Proverbios 10 Proverbios de Salomón El hijo sabio es la alegría de su padre, el hijo necio entristece a su madre. Tesoros mal adquiridos no aprovechan, mas la justicia libra de la muerte. Yahvé no permite que el justo pase hambre, pero rechaza la codicia de los malos. Mano indolente empobrece, la mano de los diligentes enriquece. A montonar en verano es de hombre sensato, dormirse en la cosecha es de hombre indigno. Bendiciones sobre la cabeza del justo, pero la boca de los impíos resuma violencia. El recuerdo del justo sirve de bendición, el nombre de los malos se pudre. El sensato de corazón acepta los mandatos, el hombre charlatán corre a su ruina. Quien va a derecho, va seguro, quien va con rodeos es descubierto. El que guiña de ojos, dará disgustos, quien reprende a la cara, proporciona paz. Manantial de vida la boca del justo. La boca de los impíos resuma violencia. El odio provoca discusiones, el amor cubre todas las faltas. En labios del inteligente se encuentra sabiduría, palo a las espaldas del falto de seso. Los sabios atesoran conocimiento, la boca del necio es ruina inmediata. La fortuna del rico es su plaza fuerte, la ruina de los débiles es su pobreza. El salario del justo es para vivir, la renta del malo es para pecar. Camina así a la vida el que guarde las instrucciones. Quien desatiende la reprensión se extravía. Los labios mentirosos disimulan el odio. Quien profiere una calumnia es un necio. En las muchas palabras no faltará pecado. Quien reprime sus labios es sensato. Plata elegida es la lengua del justo, el corazón de los malos vale poco. Los labios del justo apacientan a muchos, los insensatos mueren en su falta de seso. La bendición de Yahvé es la que enriquece, y nada le añade el trabajo a que obliga. Como un juego es para el necio cometer el crimen, la sabiduría lo es para el hombre inteligente. Lo que teme el malo, eso le sucede, lo que el justo desea, se le da. Cuando pasa la tormenta, ya no existe el malo, mas el justo es construcción eterna. Vinagre para los dientes y humo para los ojos. Así es el perezoso para quien lo envía. El temor de Yahvé prolonga los días, los años de los malos son acortados. La espera de los justos es alegría, la esperanza de los malos fracasará. Fortaleza es para el íntegro la senda de Yahvé. Pero ruina para los malhechores. Jamás el justo será conmovido, pero los malos no habitarán la tierra. La boca del justo da frutos de sabiduría, la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben de benevolencia. La boca de los malos, de perversidad.